¿Qué es el libro de la Galería? Me arregle primero con Juan Martín No voy a hacer nada Antes de que yo te avise Porque primero tengo que avisar a Juan Martín Entonces eso a mí se me complicaba Decirle ya me voy Y voy a poner a llorar Porque los galeristas se posesionan de los pintores No quieren soltarlos Creen que son su propiedad ¿Es lo que pasó? Bueno, en épocas de Basquiat igual ¿Qué pasó? ¿Su drama igual? Pero era muy independiente Era millonario Hacía lo que daba la gana Basquiat, ¿no? Sí Eso es lo que te digo Cuando hablas de los pintores mexicanos Tienes que ubicarte en esa época ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son los pintores de México? No trascienden fronteras No existe Menos que existe la pintura yucateca Entonces esas perspectivas son las que se pierden No puedes compararte Tú puedes decir No, yo pinto mejor que ese Puede ser Pero eso que importa Tú no vives en Nueva York No tienes nadie Te pela Pues no existe Así es Es la verdad O sea, hay una marga como la del trit O sea, hay un ADN de perdedores que ni modo Así está El trit dio todo lo que pudo Hasta ahí llegó No puede más Es igual que la pintura mexicana ¿Cuántos pintores se conocen? Fuera de México Incluso dentro del mismo México ¿Sí? Se conocen Bueno, cuando yo salgo de Juan Martínez Porque Porque, porque Ah, este Armando Armando Colina El de García de Estén Arbil Le da a un amigo suyo Que tenía un negocio De ventas de Tiberaes Ecuador Allí en la zona rosa Y se lo prestó Y lo puso en el aparador Me habló Juan Martín a la chama Quería hablar urgentemente conmigo Tuvimos un pleito Una discusión De por qué esa cosa Porque Oye, en el cingro ¿Ustedes no van a matar? Creían que nada más Este Bueno Que era exclusivo, ¿no? Sí Que era exclusivo de él Se ofendió O sea, retira Debería también De todos No sé si dijo Porquerías O mierdas O Y ya Sí A ver, vamos a Vamos a empezar Nosotros vamos a continuar La práctica Porque son muy interesantes ¿Aquí en medio? Bueno, pues estamos ¡Ay, qué emoción! Estamos aquí en Chismierte Y ya estoy de vuelta Por si no me extrañaron Bueno, no me extrañaron Porque sacamos todos Desordenados los capítulos, ¿no? Y está Majito aquí Acompañándonos Y hoy Estamos De manteles largos Damas y caballeros Porque el día de ayer fue Bueno, hoy es jueves Jueves 5 Y el día de ayer Miércoles 4 Fue el Cumpleaños del maestro Gabriel Ramírez Esner Perteneciente a la Generación de la Ruptura Que tiene una sala Permanente aquí en el museo Y el día de hoy Se nos hizo tenerlo aquí De invitados Maestro Muchas gracias Bienvenido maestro Muchas felicidades Muchas felicidades Es cierto Feliz en el nuevo igual Feliz todo lo que me pasó Gracias por todo Entonces Y lo que hablamos Ajá Pues vamos a tener que Como que repetir eso Pero Está bien porque Nos estaba contando Nos platicaba un poco Del inicio de Todo este movimiento De la ruptura Que fue como que Muy orgánico Y empezó con una Discusión Por un premio Sí, bueno Es mi punto de vista En el 60 En el 65 Hubo su exposición Ganaron dos abstractos Lo patrocinaba Eso Una compañía petrolera Entonces bastó Bastó que sea una compañía petrolera Asociada con Bellas Artes de México Que era la que dio el premio Básicamente eso Dio el premio Y que lo ganaran dos abstractos Suficiente para que se armara Lo que se armó La ruptura El fin de la pintura El fin de la pintura mexicana Los traidores A la patria Todo eso Todo eso gritaron Y yo no podía Ese aquelarre Allá en Bellas Artes Yo no fui Pero al día siguiente Todos decidieron Reunirse en la galería De Juan Martín Que fue el día De mi primera exposición Entonces había Había gente Hasta en la calle Entonces Los compañeros de la chamba Con los que yo fui a la exposición Y esto que Yo no creo que esto sea Por mí Claro que no Si ni me conocen Dicho y esto Estaban allá Rebozaba de gente Fueron allá al chisme De lo que había pasado El día anterior Y Cuevas Naturalmente Cito a la prensa Y Se formó un grupo De Pintores Y Escritores revolucionarios De no sé qué cosa Jamás Jamás se formó Un sindicato De esos Todos inventaron Estaban allá Todo era un juego ¿No? Ves que La gente Estaba tan en serio Todo eso Todo era un juego Todo era un juego Cuando yo Cuando yo salgo de allá Por lo que Por lo del pleito Que tuve con Juan Martín Por lo de Arbil Me voy a Arbil Entonces Comienza a escribir Sobre mí Alfonso de Ñus Villate Y él controlaba Muchas Muchas Secciones De Del Heraldo de México Entonces Casi cada semana Me sacaba Reproducciones Y notas Y a partir de eso Yo me quemé Con Con lo de la Con la mafia cultural Los que controlaban La cultura De México ¿No? Que eran La revista En la universidad En México En la cultura Monsiváez Benítez Entonces Este Octavio Paz Yo me encontré En una ocasión A Sakai Que era El jefe de redacción De la revista Creo que Vuelta Yo le reclamé Que por qué No escribían Sobre mí Ninguna No hacía Ninguna mención De mis exposiciones Mientras escriban Mientras escriban Ese Por mi Un billete Olvídate Nadie va a escribir Sobre ti Entonces yo Prácticamente Me ahorqué Al salir De la Juan Martín Y alejaron De la élite El circulito De cerrado Que si no Existías Para ellos No existías Porque ellos Controlaban Las revistas De los suplentes Culturales O sea Son niveles Bajísimos Pero así era Tú tenías Que estar Bien con esa gente Y asistir A sus fiestas Reuniones Pachangas Borracheras Yo tenía que chambear Así que no podía Seguirles El paso Entonces Yo por eso A todos los conocí Pero nunca Los traté tanto Porque no participaba De sus pachañas Esa gente Se levantaba A las nueve Diez de la mañana Y Se iban a la zona rosa A seguir chupando O lo que sea Yo no podía Yo tenía que checar Tarjetas Así que yo no podía Estar allá A las tres Cuatro de la mañana Y eran fiestas Larguísimas O sea Todas las de Los García Ponce Que eran Un verdadero desastre Estos hermanos De García Ponce De meter miedo ¿No? Ah Sí Escóndaran sus esposas Y vienen los García Ponce Metían mano Todo Sí, sí, sí Sí, hacían lo que querían Pero usted se llevaba bien Con todos ellos Con todo Más con Fernando Por los tragos Fernando tomaba muchísimo Y Y él tenía Él tuvo sus dos Talleres O tres Muy cerca De donde trabajaba Ahí en En la compañía De publicidad Y estaba Y nos veían mucho En el Zambro del Ángel A tomar En el bar Del Zambro del Ángel A chupar ¿No? Entonces lo decía Muy seguido Yo iba también A su taller Que estaba ahí cerca Y fue con que Con el que más El que más traté Básicamente Era una relación Etílica Porque no hablamos De pintura Ni nada de eso El pintor No le gusta Hablar de pintura Ni sabe El pintor No sabe de pintura Matiz decía Al pintor Hay que cortarle La lengua No debe de hablar El pintor No sabe El pintor No sabe Lo que hace En Francia Había Una frase Ahí en Fines del siglo XIX Que decían Tan tonto Como un pintor Porque era Eran casi Analfabetos Cezán Maneto No leían Un libro No nada Eran hombreros Que se levantaban Tempradísimos A chambear Para aprovechar Las luzes Y A las 4 de la mañana Estaba yendo Allá al monte A pintar No leían No leían Eran ignorantes No eran intelectuales Ni el día de hoy Aunque El primero Que no cumple Con su palabra Fue Matiz Que ese sí Que escribió Libros Leían Voy a currar De la lengua A los pintores Y él Por lo mismo Se le preguntan Al pintor Qué significa Tu obra Tu cuadro Este cuadro Entonces Se sienten Obligados A dar una explicación Complicada Y profunda No es cierto Simplemente una superficie Con colores Y ya está No hay más No hay historias Detrás de eso No va a transformarte Como ser humano Pero un cuadro Siente que está Como que Sobre romantizado Todo este rollo Sobrevaloradísimo Esa tendencia De los pintores A creer que su obra Es original No hay nada original Para empezar Y única Y los pintores Deben ser tratados De una manera especial De una manera diferente Porque se creen Tocados Por alguna Gracia Eso es cuando Eso es cuando Se rompen La raya No se En los límites Pero Pues claro Todo O sea Dice que no es original Pero tiene Porque tiene influencia De más artistas Este Que les gusta Por ejemplo En su caso Usted ¿Cuál considera Muchísimos O sea Nadie Nadie comienza De cero Todos le deben A todos Todos Y este Pues obviamente La influencia Digo obviamente Porque todo el mundo Menciona Van Gogh Y yo También me influyó Muchísimo Y pero después De Van Gogh A cantidad Que no tiene Nada que ver Con Con la pintura Que yo hago Pero son Son pintores Que me pueden Estimular Claro Francis Bacon Peter Blake Tapies Es Cantidad ¿No? A mí me gusta También mucho La cosa gráfica Y este Entonces Lo mío Más que pintura Es casi Algo gráfico ¿No? Porque yo uso Mucho la línea Entonces Eso Este Está un poco Peleado Con lo que es La pintura ¿No? Que son Las masas De colores Es la ordenación A base De De Masas ¿No? La línea Yo uso mucho La línea ¿Es más cercana al dibujo? Sí Porque yo Seguramente Es de mis años De publicidad Y lo primero Lo primero que hago Es trazar Líneas Cuando yo pinto Mancho la tela Y después Trazo líneas Por todos lados Después voy Haciendo Construyéndolo Quitando Elementos Quitando Líneas De esto Limpiándolo Lo más que puedo Y Y a ver El día siguiente A ver Cómo quedó eso Y Les tengo que Trabajar rapidísimo ¿No? No puedo dejarlo pendiente Y dentro de dos semanas Regreso A darle otro toque Eso no se puede Tienes que hacerlo En el primer En el primer día Tiene que salir el cuadro Sí O sea Así Ay perdón Usted considera que Va sobre la marcha ¿No? Su obra Sí, sí, sí No tiene como No le piensa demasiado ¿No? O sea No, no, no Un pintor no debe pensar Ni razonar Eso queda para después Para todo caso Pero el momento de pintar No puede pensar Ni razonar El color no se razona Es casi instintivo ¿No? Sí, sí Y el color es muy importante En su obra ¿No? Demasiado Perfectísimo Porque no sé pintar Porque usa los colores Tal cual Y eso Eso no le gusta Muchísima gente No le gusta Pero me da igual ¿No? No No Que a propósito ¿Cómo hace usted Para mantenerse fiel A su estilo? Porque vemos Que su obra Evoluciona Digamos En las figuras Y toda la composición Que hace Pero como que mantiene Un estilo Así Muy grande Muy de Soy yo Y así Pues básicamente Porque uso Los mismos colores Los colores básicos Son los que yo uso Cuatro colores Lo que uso Cinco Entonces esto Porque yo no sé Qué hacer Con morados Por ejemplo O esa gama Grandísima De verdes Y amarillos Yo no conozco Más que Yo sé que es azul Verde, amarillo Y nada Yo sé que hay amarillo Medio Este, el otro Yo no los conozco Y este Y hay que Hay que trabajar Sin pensarlo mucho Y Y el cuadro Se va haciendo A medida que Lo vas pintando Yo no tengo aquí Un boceto No se puede hacer Un boceto de eso Si Si acaso Después de que Ya está establecida La pintura Es que yo hago Bocetos Para que me ayuden Un poco A salir Del folladero Del laberinto Ese Sí Porque De pronto te alejas Y dices Bueno Eso es lo que Dices Entonces Debes Cuerte Que está mal Y Es difícil En el sentido De que Cualquier detalle Puede hundirte Al cuadro Si pones Una línea De más O un color El cuadro Se puede hundir Entonces Por eso Tiene que ser Todo muy Muy instintivo Hay que usar Mucho La intuición Y Así Usted Como Dice Ya saliste Esta hora Y aquí termina Y la Es como Estoy muy cansado Supongo No Yo me doy cuenta Es por lo mismo Que ya no O sea Para Para continuarlo Tendría que repintarlo Empezar Te empiezas a quitar Y dices Bueno Voy a hacer Notario nuevo Entonces Tú tienes que aceptar Que hasta ahí Llegaste Y le pones la firma Y te lo quitas De encima Porque si no Vas a estar toda tu vida Pintando un cuadro Entonces Hay una Insistencia En lo mismo En lo mismo En lo mismo Porque Finalmente El problema Del Pintor Como todos Los artistas Los escritores Los escritores Buscar un lenguaje Que te sea propio Y no se te va A la vida Y por ejemplo Usted Este Cómo Es que dijo Voy a Bueno Imagino que a lo mejor No estaba pensando Ah voy a hacer Puro cuadro abstracto O sea Eso surgió naturalmente ¿No? Es como que Sí 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 Yo Obviamente Pintaba Figurativo Cuando empecé ¿No? Tardé muchos años Yo estuve Yo empecé a pintar En el 59 Y expuse En el 65 Pero en ese En ese momento Ya hubo una transformación Por influencia Del grupo Cobra Que yo vi una exposición Ahí en México Y que me Golpeó muchísimo Porque Eran más o menos Lo que yo tenía en mente Y estos me abrieron Un camino Ah Ok Y después de eso Pero también hay que Inclusar Que en esa época No había En México La información Que hay ahora Ni de chiste No había información No Y tan a la mano No No había En las librerías No tenían los libros No había nada No había nada Es increíble La gente Además no No viajaba En los 60 Era Yo Yo salgo De Medina En el 56 Menos Estaban Las cajetillas De Cerillos De la central Que tenían atrás Una reproducción De cuadros Lo más cercano A la pintura No No sé No había libros No había libros Tienen libros Que yo compré Algunos me quedan Eran de una pobreza Total Las impresiones Eran En fin Pero este No es nada importante Realmente Es una cosa Que se hace por gusto Y ya Lo que comentábamos Al principio Que es como una cuestión De oficio Y vocación De que te gustes Lo que estás haciendo Pues sí Pero yo Yo puedo dejar De pintar No es que yo Me muero Si no pinto Pero resulta Que ahorita Soy un poco Atrapado Por la pintura Pero yo Escribo también Cuando debo de pintar Escribo Y ahorita Pues hay algo También que tiene que ver Con la edad De que estoy como Apurándome a pintar Porque yo Me da la impresión De que en cualquier momento No voy a poder pintar Porque ahorita Me cansa muchísimo Un brazo Y veo que los Los terminados Del cuadro Ya no son como Ya no son como antes Ya me cuesta trabajo Tengo que sentarme Constantemente Hay muchos problemas De esta edad De porquería Bueno Oye maestro Y hablando de eso De que sabemos Que igual le gusta el cine ¿Usted nunca le interesa En algún momento Dedicarse a eso? No No Diría una película No muero Claro que no Hay que tratar Con muchísima gente A mi me gusta La pintora Porque es solitaria Si el cine Además Hay que asistir A una filmación Para que vea Lo complicado que es Yo fui muy amigo De directores Que empezaban Y yo asistí Con ellos Sus primeros días De filmación No le hacían caso A los técnicos Pero eran unos jóvenes Que estaban así Que tenían el pelo Hasta acá Barbas Y los técnicos Que eran unos curtidos Obreros Tenían 30 años En la industria Entonces quedaban Viendo al nuevo director A ver que orden Les daba a ellos Terrible No lo pelaban Tenían que mostrar Quién es la autoridad La veteranía Ellos son Entonces Estos venían con ideas Del cine francés Por ejemplo Los técnicos Ni los pelaban No sean caso Tenías que levantar La voz Y ni así Eso es terrible Para ganártelos Eso será muy difícil Sí, sí Y específicamente Cuando habla de cine O sea Hablamos en su caso De cine ¿A qué se dedica A hacer análisis? O sea A redactar? No, filmografías Ah, ok Filmografías Yo me enloquecí Yo tardé 60 años Haciendo filmografías Yo era capaz De encerrarme Horas haciendo filmografías Y gracias al internet Pude completar Cantidad de fichas Tengo Una locura Trabajo inútil A mí me encanta El trabajo inútil Esos son los dos Las fichas De las películas Por directores Pero desde que llegaba A México Ya tenía esa manía Entonces me pasaba Haciendo fichas Como loco Una cosa de locos Igual esto Nos comentó Ernesto Que estuvo trabajando No sé Bastante tiempo O mediano tiempo En el por esto Haciendo Como biografía Sí En el suplemento Que se llamaba Unicorn Estuve como 18 años Ah, ok Haciendo un artículo De la semana Como casi Mil páginas Pero Wow Es bastante Sí Tienen como 10 a 12 cuartillas Cada semana Con un dibujo Aquí hay algunas cosas Mías Ya las vi aquí En la biblioteca De dibujos Me pagaban Me pagaban A mil pesos De la quincena Daba para el tequila Nada más Suficiente Dice Bueno Yo me estoy cansando Bueno Pues vamos Vamos a ir cerrando Para que Además Me están esperando Ya está Ya está Tenemos una pequeña dinámica Entonces Vamos a Entregarle Dos preguntitas Y usted nos va a conocer Lo que se le venga en mente Con esas palabras No son palabras Le decimos una palabra Y usted nos Lo primero que piense Nos comente lo que viene ¿Lo dices? Sí Este ¿Qué piensa por ejemplo Cuando Cuando escucha Color Amarillo Amarillo Ok Todo presente Sí La otra Cine Drew La pintura La pintura La pintura es diversión Tienes que divertirte No puedes entrar Todo angustiado A pintar Tienes que estar Casi alegre Y puedes pintar Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Presente Maestro Muchísimas gracias Mucho gusto Y gente Muchísimas gracias Por estar presente En este super especial Primera vez que vamos a grabar Y va a salir en el mismo día Entonces Estás en planientes Porque va a salir Y muchísimas gracias De nuevo Por estar acá Maestro Mucho gusto Mucho gusto Nos vemos Gracias Nos vemos Nos vemos Mucho gusto Nos vemos ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó?